Estamos en la oficina del señor alcalde municipal Miguel Antonio Bedoya Jiménez, próximo a cumplir los primeros 100 días de su mandato. Bueno, hemos visto la remodelación que se está realizando en la calle Quinta, Antecarrera Sexta y Quinta. Nos habla de ello, por favor. Don Gabriel, un saludo para usted, para todo su equipo e indudablemente para todos los santuareños y todos quienes ven y escuchan esta emisión. Nos gusta mucho estar aquí compartiendo con ustedes esa información, estando en sus casas, para que ustedes de primera mano, como santuareños, como propietarios del recurso público, sepan qué está pasando y qué es lo que estamos haciendo en la administración por todos y cada uno de los santuareños. Y claro que sí, como usted lo afirma, estamos haciendo una obra, una obra de 434 millones aproximadamente, donde queremos y estamos trabajando para hacer una reposición completa del acueducto, del alcantarillado y el pavimento rígido de toda esta cuadra. Es un convenio interadministrativo que se hizo con la empresa de servicios públicos y en el cual estamos comprometiendo recursos de agua potable, saneamiento básico y también recursos propios para darle a la comunidad del sector mejor calidad de vida. ¿El tiempo para la realización de esta obra? El tiempo de esta obra es aproximadamente 30 días entre ejecución y entre tiempo de fraguado que requiere el concreto. Todo está sujeto pues a temas de clima y demás, pero ese es el tiempo aproximado de esta ejecución, don Gabriel y los santuareños. ¿Hay otros sectores que están esperando turno para estas remodelaciones? Sí, todavía nos quedan muchas vías que debemos reponer. Iniciamos con esta porque era una situación que teníamos crítica en el sector, donde ya habíamos tenido un incidente con un vehículo, un automotor que incluso se hundió en el sitio y después de unas verificaciones y unas inspecciones a los sitios, pudimos notar que tenía unas excavaciones o unos fallos en el suelo que ya ponían en riesgo los que por aquí transitaban tanto en vehículos como inclusive hasta a pie. Adicionalmente también quiero contarles a todos los santuareños y a usted, don Gabriel, que en Peralonso vamos a ejecutar aproximadamente 320 millones para también allí en el sector del corregimiento directamente una reposición de vía, acueducto y alcantarillado, con el fin también, como aquí en la zona urbana, darle participación a los santuareños, que todos tengamos parte, que todos seamos beneficiados con el recurso público de santuario, don Gabriel. Y bueno, también aprovechemos el espacio para decirles que hay muchas vías que también están sufriendo fallas en su estructura y que seguimos trabajando con todo nuestro equipo para mover más recursos. Estamos tocando puertas en la gobernación. Actualmente estamos tocando puertas y estructurando proyectos a nivel nacional porque no podemos quedarnos en esta obra. Es nuestra primera obra de esos primeros 100 días de mandato que van a llegar, pero tenemos que seguir trabajando. Nuestro trabajo no para. La obligación es grande, el compromiso es grande y las ganas son muchas, don Gabriel. Y para todos los santuareños, aquí estamos trabajando con todo nuestro equipo para seguir dando beneficios, para seguir dando resultados, que es nuestra labor. Gracias. 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 Gracias.